¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os dejo a continuación con una partida súper interesante, jugando con el equipo en Rankeds. Y bueno, es una partida que estábamos jugando mientras España estaba jugando contra Italia en la Eurocopa, así que veréis referencias al fútbol. Y nada, simplemente me paso por aquí para recordaros que vamos a estar sorteando esta figura, ¿vale? Entre los suscriptores de YouTube morado, así que adelante a todo el mundo. Tenéis el link en la descripción y podéis ir a echarle un vistacito, a verme en directo y simplemente pues participar en esto que vamos a estar sorteando. Y de paso aprovecho para mencionar, que lo iré diciendo en varios vídeos, que lo más seguro es que a principios de agosto hagamos un maratón de GTA. Me quiero pasar en stream el GTA 1, el 2, el 3, los stories, el 4, los DLCs del 4, el 5, todos, todos los GTAs. Me los quiero pasar con vosotros, seguir la historia y bueno, pues es un reto que me he propuesto, así que espero que vengáis a ayudarme. Y nada, una vez dicho todo esto, os dejo con la partida. Los penaltis, los penales es lo que me juego yo cada vez que salgo a ligar, en zonas... En fin. Uy, chaval, que casi me mato. Sí, ya he broneado. Vale, dragón. Lo tengo delante, ¿vale? El dragón. Delante, 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 pegado a mí. Tengo otro más en el altar, otro más en el altar. Es una Thunderdick. Estoy a uno de vida. No, me mata. Buf, chaval. Estoy a uno de vida. Sí, me mata. David, me voy a cortar, ¿eh? Nada, tío, es que... No puedo, no puedo. Le puse a... Me la pega, tío, este tío. Eh... Ese comentarista. Sigo, ¿eh? No lo estoy viendo. Pero me matamos a la de SMG a tapeo. Vamos, que es como lo de los nadadores que se detienen las piernas porque vas un poquito más rápido. ¿Qué vas haciendo ahí parkour? Tienen bandit, ¿eh, chavales? Tienen bandit, trojito. ¿Marcó a Dani? Espera. ¿Tira a Dani? ¡Fallo! Te he quitado un bandit. ¿La falló en serio, tío? Sí. Joder, en serio. ¿Qué? El bandit a uno de vida en... Joder. ¿Dónde? ¿Cómo me he curado? Perdona, chavales. Estoy aquí con los penaltis. Ahora vuelvo, ¿eh? Al juego. ¡Vaya! Manía de quitar los cuerpos, ¿eh? No quiero hacer el canelo, tío. Aguanta, estuidronea. Joder, cuánta vida tiene. Está... Te va a puxar. ¿Y la Italia? Sí, despa. Vale. Vale, hay uno detrás de la bomba y el otro pineado, ¿vale? Vale, detrás de la bomba. ¿Qué bomba? Nada, ha muerto. Da igual. Lo maté. Volando, da igual. La puta finca, tío. Es que la peña la subestima. ¿Pero cómo lo llevo? Voy a caír. ¿Y el aquí, aquí, aquí? ¿Britcher? Pues... ¿Britcher? Es que querría... No, ya nada. ¿Cómo te puedo ir? Es que... ¿Podéis quitar? Es que hay... Hay... Batito. No, voy, voy, voy. Da igual, está ahí el opineo. Si entráis por la ventana, simplemente que disparís a eso y a otra cosa que os voy a marcar. A eso, David. Ya está. De locos. Ya está, ya está. No he visto, no he visto. Estoy ya del loco. Un bombazo a la cuadra que... Una vez se quedó parpadeando. Vale, me voy a meter a aprentar, ¿eh? Del tirón. Ayúdame. Dale, dale, el tirín. No lo he visto, tío. ¿Cuánto? Fuera. Dale, dale. ¡Pero qué coño! ¿Se ha suicidado? Ah, no. Morata. Y falla, Morata. Falla, Morata. Grande, Morata. Ya está. Se acabó la Eurocopa. Se acabó la Eurocopa, tú. Estaba enfrente del Xerax, la última vez que venía. Ahí está. Ya, ahí vengo. Pierde España, pero ganamos nosotros. El mundo está equilibrado. ¡Qué perra, tío! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te puedo dejar a mitad de vida si solo se ve la cabeza? Le diste en el cuello del pico del lomo. ¿Cómo? El 27, como quieras verlo. Pero mundiales deberían de ser cada tres años. O cada dos meses. Nah. Dos años. Mundial, mundial, mundial. Tío, el David es tan brutal hoy, ¿eh? Para que fuese... uno de verano, otro de invierno, ¿sabes? Eh, hay uno, hay uno en la ventana de dragón. ¡Escalidad 2-1! ¡Escalidad 2-1! Creo que ha entrado, no lo sé. ¿Sí? David. David. Soy muy malo. Ahí se apunta a morir. Sí, muy malo. Mira. Vale, Sofía, aquí. Los dos ahí. Ha entrado en punto, los dos. Ahí los dos, ¿eh? En pin 3. Un secuatroide. Los dos, los dos ahí juntitos. Entra uno. Uno está dentro y el otro está afuera. Está plantando, los dos entran en pin 3. Está plantando en pin 3 y el otro en infarto. Plantando en pin 3, plantando en pin 3, plantando, se va. Dale, Easy. Este chico es un crimen. Escúchame. Pero con SkS, ¿qué más? España perderá. Pero nosotros seremos víctores. Sí, sí, nos toquemos a ganar. Sí, sí, sí. Ahora, la selección española, ¿sabes qué pasa? Que sabían que estábamos en esta partida tensa y han perdido rápido para venir a ver el stream. Pedro, cuando vaya, vamos a jugar. ¿Va? Porque me enseñe a jugar. Porque ahora soy un toro como... Eso está hecho, ya lo sabes. Antes era un artista, cabrón. Era como Messi. ¡Oh! Daba ahí todo. Messi, Messi es malísimo, tú. Es un dron, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la hermana de Morata con todo esto? Oye, al final el que ha dicho que Morata iba con los italianos iba a tener razón. Y Ana ha perecido. Ese también ha perecido. Cheto, Miguel, te lo voy a hacer, puse. Y ese también perece. Bueno, pues nada, tú. Y ese también perece. Hay alguien más que quiera perecer. Perecer, fallecer, morir, interrumpir su guita. Yo quiero, yo quiero. ¿Te mato? Enrique, ¿dónde estás? No. Tengo miedo. Tengo miedo. Creo que es quien es esta. Mira, le ha tocado la del SMG. De... Pero mire, ¿dónde estás, tío? Bueno. Venga, sí, sí. Clip para dentro del Season. ¿Dónde os habéis puesto GG? Toma. Fócame eso. La cámara de impact sin tomar. Tío, como la madre. Está bugueado esta animación en el mapa de... ¡Suscríbete al canal!